La operación denominada Tortuga se trasladó un helicóptero de la aviación del ejército a bordo de un avión Hércules de la FAI. Simultáneamente a los vuelos de reconocimiento del área afectada, una patrulla del Parque Nacional Galápagos y expertos de la estación científica Charles Darwin ubicaron en tierra a los animales para llevarlos al helicóptero que los transportaría hasta Puerto Villamil en la misma isla Isabela. La operación de salvataje de seis hembras y cuatro machos se realizó con la ayuda de un helicóptero tipo lama proporcionado por el ejército y cubrió una ruta aproximada de 45 kilómetros. El operativo de rescate demoró tres días y en él participaron ejército marina y aviación. Hubo que mover un avión Hércules C-130 de la FAI que llevaba dentro un helicóptero lama del ejército. Todo para evacuar una de las más extrañas razas de las Galápagos. El ejército ecuatoriano evacúa a los reptiles de las Galápagos. Amenazados por un volcán de Galápagos Cerro Azul tras 19 años de inactividad, el volcán Cerro Azul, que se eleva a 1.707 metros de altura en la isla Isabela, la mayor del archiélago de Galápagos, a 1.00 metros de altura en la isla Isabela, la mayor del archiélago de Galápagos, ha vuelto a despertar el 15 de octubre de 1998. Está vomitando fuego y arrojando ríos de lava. La dirección que han tomado los flujos de este líquido ardiente representa una grave amenaza para algunas poblaciones de ejemplares de especies. Ubicada en Sevilla, el batallón se enmarca dentro de las fuerzas aeromóviles del ejército de tierra. La dirección que han tomado los flujos de este líquido ardiente es un gran 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 Gracias por ver el video.